Ya, ya me conoce, somos tipo serio, se nota en la pose Le traigo buena muca pa' que usted la goce Conmigo es una sola por si lo conoce No amigo, no estamos jugando Voy claro con los míos, yo sé con quién ando Usted por hablador ya lo están buscando Es con las de su casa que lo andan velando Voy pa' fina, conciencia elegante No me creo el mejor, pero estoy adelante Por su santo y credo, vicio del desplante Me camino solo, ya no hay quien lo aguante Nega, voy con mente de estratega Voy pa' la cima, vas conmigo Llegas, más lo que me estorba yo lo dejo en la juega Puedo caminar solo, no hay espacio en la acera No hay espacio en la acera Say what, say what, say what Pa' caminar solo yo Solo, 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 solo Por su santo y credo, vicio del desplante Va Honor al mérito, karma de cínico Con mente fría, pensamiento crítico Amistades falsas cortadas de modo clínico Lo tuyo es puro juego, lo mío es deporte olímpico Purito, veneno, papi DM2 A los míos como debe ser Mijito, yo estoy bien, ya se me pasó Y no, no me morí, no hacías rap por hacer Pana, pastilo, un rap gourmet Con deliciosas frases que vas a saber Me muevo por las pistas, soy un masterchef Más seré en las rimas, I am the big flex Va, va con flow pesado Más si me preguntas, te diré, ya fue Con usted no te hablo, cortame el saludo Ya murió, so, fresh So, fresh So, fresh Con usted no te hablo Para mí murió así, que so, fresh Black man 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 Gracias por ver el video.